Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos sobre un interesante sistema de diseño y fabricación nacional, el DataLink SP100 de Sysdef. Espero que les guste. Primero que todo definiremos brevemente que es un sistema DataLink táctico, siendo este un sistema que permite compartir información táctica entre distintas unidades de una fuerza de tareas, proveyendo las herramientas necesarias a los mandos para mantener un panorama táctico común entre ellas. Estos sistemas nacen de la necesidad de compartir la información de los distintos sistemas en tiempo real. Primero durante la batalla de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, donde los radares británicos detectaban los bombarderos alemanes y transmitían esa información a través de reportes de voz. Con el avance de la tecnología, los aviones volaban cada vez más rápido, necesitándose por ende también aumentar la velocidad con la que se transmite la información táctica. Es así como en la década de los años 50, con el desarrollo de la informática, se crea la primera red de información táctica llamada Tadil, desarrollándose desde entonces esta tecnología que permite difundir información procesada por los distintos sensores de varias plataformas tácticas, lo que permite tomar decisiones acertadas como también interoperatividad entre las fuerzas. Los estadounidenses crearon los sistemas LINK, de los que en Chile utilizamos hace algunos años la versión LINK-16 y hace poco el LINK-22, en algunas de las plataformas que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Pero también poseemos un sistema de diseño y fabricación nacional, el que es utilizado por la Armada de Chile, siendo este el SP-100 de la compañía CISDEF. Este sistema, como mencionamos, permite coordinar y transferir información táctica entre distintas unidades de las fuerzas de tareas, proveyendo las herramientas necesarias para mantener un panorama táctico común entre ellas. La transferencia de información táctica, es decir, panoramas, mensajes, texto, etc., entre dos o más unidades de una fuerza, se produce de forma rápida, oportuna y certera, y cuenta con la capacidad de establecer una o más redes de comunicaciones, las que pueden operar en forma simultánea por las bandas HF, VHF, UHF y satelital. Dentro de las características principales del SP-100 de CISDEF, podemos mencionar que permite, número uno, la integración de una variada gama de equipos de comunicaciones. Permite también el establecimiento de las redes de comunicaciones para transferencia de información táctica en las bandas HF, VHF, UHF y satelital. Permite la transmisión simultánea por distintas bandas en los modos ALE, ELOS, ENHF, PULING, CSMA, TDMA, IV, UHF y satelital. Posibilita también el cifrado de mensajes, manejo de prioridades, detección y corrección de errores. Facilita igualmente la administración, despliegue y transferencia de mensajes de datos propios, texto libre, tracks, emisiones, ESM, puntos de referencia, elementos geométricos. Incluye también el despliegue de distintas alarmas y es desarrollado para la operación en condiciones y ambientes extremos de vibración y temperatura, cumpliendo con estándares militares. Este extraordinario sistema no solamente es utilizado en Chile, sino que también ha sido exportado a Colombia y México, siendo un orgullo para la industria militar de Chile. Sin dudas, un gran sistema que ha ido mejorando con el tiempo. Es de esperar que pueda seguir perfeccionándose, dado que realmente es muy bueno, con tanta alta tecnología y lo mejor es que es de diseño y fabricación nacional. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el Data Link SP100 de Sysdef. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! 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 ¡Cambio y fuera!